Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Espero hayan tenido una excelente semana. Bueno, un inicio de semana que tengan muy, muy bien. Pues, vamos a continuar con las escalas. Esta ya sería la última escala que explicaría. Escala Melódica, Menor Melódica. ¿Vale? Ok. Pues, si se han dado cuenta, las escalas como que se van encadenando. ¿Qué es esto? Una parte de la otra, ¿no? Cada escala con la que voy a explicar no tiene su origen en la escala anterior, ¿no? Explicamos primero la escala mayor, y decíamos que a partir de la escala mayor del sexto grado, de la sexta notita, se obtenía la menor natural. De la menor natural, se obtenía la menor armónica. Y, bueno, en este caso, no es la excepción. Bien, la menor melódica va a originarse o va a partir de la escala menor armónica, ¿sale? Y, de hecho, pues, aquí, adelante un poco del trabajo, aquí la tengo. Escala menor melódica, pero lo que escribí, si recordarás, si viste el video anterior, o ya tienes un poquito de noción de estas cosas, esto que tengo aquí, el sol sostenido, la escala de la menor, con el sol sostenido, es la escala menor armónica, ¿sale? Entonces, vamos a ver. ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Si recordarás también... Cada escala tiene como una... algo peculiar, ¿no? En este caso, la escala menor armónica, con el sol sostenido únicamente, decíamos que había tono y medio desde fa hasta sol sostenido. Eso nos daba un tono árabe, o un tono árabe, ¿no? O un tono peculiar, ¿no? Algo curioso. Era algo así. Fa, sol sostenido, la, ¿no? Fa, sol sostenido, la, 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 la... Ajá. Entonces, este tonito... Fa, sol sostenido, la, la, la... No era bien visto en la época clásica, ¿no? O sea, todo esto se generó en esa época, ¿no? En esa época, ¿no? En esa época clásica. Entonces, ¿qué sucedió? Pues, ok, ya tengo la, la nota del medio tono, del séptimo al... a la... De la séptima nota a la... a la octava, que es la que quería, ¿no? Ese final consistente, del... Famoso final de concierto, con el sol sostenido lo logro. Pero esa distancia de tono y medio era... No era muy aceptada, ¿no? ¿Qué pasó? Pues, muy sencillo, se hizo que ajuste... En donde... El sexto grado... Bueno, perdón, la sexta nota... Bueno, sí sexto grado... También se alteró de forma ascendente. En este caso, la sexta notita... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Es fa... Y la alteración ascendente, en este caso, sería un sostenido. ¿Vale? Ya. Ahí está la escala menor melódica. Ajá. Eh... ¿Qué pasó? Pues, obviamente, ahí se movieron las distancias. En la primer parte, seguimos sin tocar nada. Por lo tanto, esto sigue siendo, como tal, la escala menor natural. ¿No? Donde teníamos que de la a si, había un tono. De si a do, medio tono. Ay. De do a re, un tono. De re a mi, un tono, ¿no? Tono, semitono, tono, tono. Ahora, de mi a fa sostenido... Ahí... Este... Vino de la... ¿Cómo se llama? La modificación. Estoy en mi. De mi a fa, originalmente, había medio tono. ¿Sale? Pero ahora tengo fa sostenido. Entonces... Ahora, en vez de medio, tengo un tono. ¿Sale? Ay. Tono. Tono. De fa sostenido, ahora, a sol sostenido. Tono. Estoy aquí. Estoy aquí. O me voy a mover para acá. Es lo mismo. Acá. Je. De fa sostenido a sol sostenido, tengo la distancia de tono. ¿Sale? Ya no es tono y medio como era antes. Ahora, al haber subido el fa medio tono, la distancia entre fa sostenido y sol sostenido, viene siendo ahora un tono. ¿Sale? La distancia se da corto. Y bueno, de sol sostenido al a, se mantiene el semitono que es el que me interesó desde un principio de las modificaciones. Entonces, ahí está. De aquí podemos ver que la fórmula de la escala menor melódica sería tono, semitono, tono, 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 semitono. ¿Sale? Esta sería la fórmula de la escala menor melódica. Recordemos que esta sumatoria de tono y semitono debe de darnos seis. Entonces, si yo sumo, uno, dos, tres, cuatro, cinco y medio, seis. ¿Sale? Ahí tengo mis seis tonos distribuidos de una forma diferente, que me dan, en este caso, la escala menor melódica. ¿Sale? Ok. Se supone que el motivo por el cual yo alto la sexta nota, en este caso, fa, era para que el tono peculiar árabe, o como que suena algo así, desapareciera. Ajá. Vamos a ver si es cierto. Entonces, voy a tocar esto con el fa y sol sostenido. Entonces, la teoría nos dice que debe desaparecer. ¿Vale? Y debe de sonar más melodiosa. Melódica. Debe de sonar más melodiosa esta escala. Vamos a ver. Empieza en la, termina en la, pasando por fa sostenida y sol sostenida. Ahí está. Lo puedo tocar. La. Lo puedo tocar. Ahí está, ¿no? Es una curiosa. Vamos a, este, ¿cómo se llama? Bueno, antes de lo que iba a ser, pueden notar que, como tal, en la parte alta o aguda de la escala ya no se escucha esa distancia tan grande. Ya se escucha algo más, este, una distancia un poco más cercana, ¿no? Final de melódica. Final de armonica. ¿Vale? Entonces, ahí está. Ese es el efecto que nos da el hecho de modificar ascendentemente la sexta notita de la escala. Suena más melodiosa. Y está curiosa porque, si ponemos atención, tiene un final, perdón, tiene un inicio como que triste o nostálgico, propio de una escala menor, pero un final algo optimista, propio de una escala mayor. Vamos a escucharlo otra vez, por favor. Es como mitad y mitad, es como una escala bipolar. Con doble personalidad. Vamos a ver. ¿Dónde? Ah, bueno, ya. Voy a tocar. Está curiosa. Ok, entonces vamos a ver. Ya con esto terminaremos las tres escalas menores. Menor natural, armónica, melódica. ¿Sale? Voy a tocar las tres, ¿no? Como para ir apreciando cada una. Menor natural. ¿Dónde voy a tocar todas las notas tal y como están todas naturalitas, sin ninguna alteración? Sin fan ni sol sostenibles. Esa es la menor natural. En el caso de la. Esa es la menor natural. La menor, armónica, con sol sostenido. Ahora, la menor melódica, con fa y sol sostenido. ¿Dónde? Ok. Pues aquí está. Entonces, esto sería realmente todo de esto. La escala menor, armónica, la última escala menor que explicaría. Y aquí está la fórmula. Tono, semitono, tono, 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 semitono. ¿Sale? Y al igual que las escalas anteriores menores, como la mayor. Pero, si aplicamos esta formulita a cualquier nota, obtendríamos la escala menor armónica de dicha nota. ¿No? Esto ya lo vemos como vemos esta manera de jornada, en el siguiente video con ejercicios, aplicando esto, para que veamos qué es lo que sucede. ¿No? Y, pues bueno, esto sería así todo de este video. Perdón, si estoy echando a un perro largando, je, por ahí hay un perrito inquieto. Pues cuídense mucho, nos estamos viendo en el siguiente video. Bye.